El día de hoy aquí en Desde la Raíz te voy a enseñar a hacer un proyecto de decoración maravilloso. Si quieres darle un toque diferente a esa pared de tu casa con un cuadro sumamente original, quédate conmigo, te voy a decir cómo. El día de hoy les voy a enseñar a realizar un cuadro modular para ponerle un florero o cualquier tipo de flor para que luzca completamente original y sumamente diferente. Lo que vamos a necesitar es ir a una de esas tiendas donde venden cosas para el hogar y ahí mismo comprar aglomerado, como este que yo tengo por aquí. Aquí necesitamos cuatro pedazos rectangulares de 15 centímetros por 61. Ahí mismo no lo pueden cortar. También necesitamos un cuadrado de 59 centímetros por 59 centímetros, igualmente de aglomerado. Ahí mismo no lo pueden cortar. 20 pijas de una pulgada, pegamento para madera, desarmador, una selleta y pintura para madera. El primer paso es cortar los cuatro rectángulos que les dije de las medidas de 15 por 61 centímetros. Ahora, yo quise cortarlo, pero ustedes pueden pedirlo así ya de una vez. Nuestro siguiente paso es unir las tablas para ir formando los rectángulos. Y ahora sí, bien fácil. Ya unimos nuestros cuatro rectángulos. Lo que olvido decirles es que el cuadrado de 59 centímetros por 59, ahí mismo donde ustedes lo compren, pueden pedirles que les hagan un cuadrado en el centro para que quede perforado y así de esta manera nosotros podamos colocar las flores. Y bueno, sigue lo más divertido, lo que a mí me fascina y me encanta, que es pintar. Y aquí podemos ver ya cómo nos quedó listo nuestro cuadro. Yo le puse una planta verde porque el verde le da luz a todo este colorido. Es el cuadro ideal para darle ese toque especial a la pared, ya sea de la sala, del comedor, donde tú tengas tonos neutrales, puedes hacer este tipo de decoración y cambiarlo por completo. Ya lo sabes, continúa con nosotros con más en Desde la Raíz.